El equipo Torbellino de Pacas Mayo, que indige Salomón Paredes, realizó un partido de práctica este fin de semana ante el Florentina en el remozado campo del estadio de Florencia de Mora. El resultado final fue favorable para los de la visita, sin embargo el DT de Torbellino analizó también otros aspectos. Sí, bueno, recién estamos empezando la pretemporada, hoy era la oportunidad como para hacer fútbol y ir soltando un poco la parte del rigor del trabajo, pero creo que para sacar buenas conclusiones estamos yendo por buen camino, esperamos seguir mejorando el estándar de juego y llegar en las mejores condiciones al torneo. El plantel de Pacas Mayo también cuenta con algunos jugadores con recorrido, como Jonathan Acuña y Raúl Barrueto, quienes le darán al equipo la cuota de experiencia. Sí, 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 ellos dos se han incorporado al plantel, están todavía fuera de forma, pero siempre es importante la experiencia de ellos para trasladarlas a los más jóvenes, estamos haciendo una buena mistura, falta todavía muchísimo por prepararnos, en el caso de ellos, por ponernos mucho más en forma porque ellos son los que más sufren, pero en la medida en que se pongan a nivel van a ser jugadores muy interesantes para el equipo y también para lo que ellos pretenden como futbolistas.